Se estropió el tape. Algunos dirán eso es intencionalidad política y electoral, pero no importa, nos bastamos sin el tape. Además creo que son, íbamos a repasar juntos algo que ya hemos todos escuchado, leído, y que son las distintas posturas y opiniones al respecto. A ver, me gustaría separar distintos puntos sobre los cuales manejarnos en este debate. Cosas que se han dicho, que se han dejado entrever. Lo primero de todo, ¿hay o no hay un acuerdo entre Estados Unidos y Uruguay por el tema de los presos de Guantánamo? Ya lo negó el propio presidente Mujica, ya lo negó el propio canciller Almagro. La que de alguna manera hizo un poco de ruido fue la embajadora Luisa Reynoso al decir que existía un tratado entre los estados. De todas maneras, si no existe acuerdo, ¿verdad? Existe sí el escenario a nivel jurídico para poder efectivamente hacer uso a, por ejemplo, la figura del refugiado, a la ley de emigración. Otro tema. En ese caso, ¿la decisión le corresponde al presidente solamente y a su almohada? ¿Qué pasa con los que critican esta posibilidad? ¿Qué hay de fondo? Se escucharon por allí en un enojo que tuvo el presidente Mujica decir que quienes se oponen a la venida de los presos de Guantánamo son, no me acuerdo si era antipatriota la expresión, pero sí hablaba de que estaban en contra de, bueno, un fluir natural del comercio que avanza con los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un favor que va y viene? ¿O estamos hablando de una demostración o de un acto humanitario con fines solidarios? Y en cualquier caso, permítanme con la mano del corazón, ¿cuándo la política internacional tuvo o dio una puntada sin hilo? Pero, aun cuando el titular sea razones de solidaridad, está mal visualizar que al lado de eso, bueno, se garantice, qué sé yo, la exportación de naranja, el natural fluir, o el mejor fluir de las negociaciones comerciales, y por qué no también la liberación de presos cubanos en Estados Unidos. Muchos puntos de vista sobre algo que en definitiva uno también se pregunta, ¿y lo que opinamos los uruguayos, importa o no importa? Hay una encuesta de cifra que da a entender que no estamos de acuerdo. Pero, bueno, es un tema que hay que observar, o en un caso como este, realmente lo que opinemos los uruguayos, en tanto ciudadanos, no importa tanto. Muchos puntos para debatir y dos invitados esenciales. Por un lado nos acompaña Esteban Valenti, analista político, muchísimas gracias por estar aquí. Viviero Perfi es canciller de la República, muchas gracias. A mí me gustaría arrancar con una pregunta para Operti, porque de hecho, en una entrevista que le da usted a Emiliano Cotelo, periodista, creo que en radio mismo fue, usted decía que hay una cuestión de base jurídica que no se puede pasar por alto, y la tan mentada figura del refugiado o de la ley de migración no aplicaría en este caso. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar, porque no está prevista esta figura tan sui generis de personas que no están ni procesadas, ni condenadas, ni asiladas, ni refugiadas, ni perseguidas. No se da ninguna de estas condiciones habilitantes. Por lo tanto, esto requiere un traje de medida. El tema es que en el limbo jurídico están los propios presos, porque nunca pasaron por un proceso. Bueno, no está, esto no está comprendido, ni en las convenciones regionales de La Habana y de Montevideo, del 28 al 33, respectivamente, ni en la de Caracas del 54, ni en las convenciones universales del 57 y del 61. No está prevista, en ningún lado, porque nadie podía imaginar una situación como esta. Perfecto. Ante una situación no prevista, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿O qué es lo que cabría hacer? Yo trato de mirar esto despojándolo de ciertos elementos pasionales. Y además, aclarando, aclarando, que no tengo debate alguno en cuanto a la intención humanitaria. Yo no pongo en la misma mesa el sentimiento humanitario que pueda estar detrás de este asunto. Por eso tampoco me agrada vincularlo con un problema comercial, porque entonces despojaría el tema de un contenido que indudablemente le da un valor superior. Pero fíjese usted, ni en las convenciones de derechos humanos tan amplias y tan utilizadas en los últimos tiempos para esgrimir razones incluso en relación a los órdenes constitucionales de los países, ni en las convenciones europeas, ni internacionales, ni regionales, aparece esta figura. Por lo tanto, eso no impide que se innove. ¿Qué habría que hacer para que aplique? El derecho puede y debe innovar cuando se encuentra frente a una situación no prevista y no susceptible de ser resuelta con las normas que se poseen. Entonces allí entra a jugar nuestra carta magna, nuestra constitución, que permite perfectamente que el Poder Ejecutivo, con sus ministros en Consejo o con el ministro del Ramo, adopte decisiones que cuando se trata de acuerdos internacionales, convenciones o contratos, incluso habla la constitución, quiere decir que amplía el abanico de situaciones en las cuales es necesario el consentimiento del Parlamento, debe solicitarle al Parlamento. Bien. Yo esto lo dije desde el comienzo, que este tema nació, este tema luego se agitó por distintas razones que obviamente no requieren explicación. Bien. El marco de hoy día no es el marco de hace dos meses. Bien. Pero insisto, frente a una situación como esta, no es suficiente informarle a la comisión respectiva del Parlamento qué es lo que se está haciendo. Menos suficiente todavía es decir que hay un intercambio de notas. Las notas entre los países son comunes. Yo firmé muchas notas reversales en el tiempo que me tocó ser canciller. Y eso es posible. Pero es posible cuando hay una norma jurídica que le permite validar ese tipo de acto, que es un acto simplificado, que es un acto sencillo, es el intercambio de notas. Y una nota diplomática, un intercambio de notas diplomáticas, obviamente no es un acuerdo de Estados. Es un acuerdo a ese nivel, a nivel diplomático, pero que indudablemente no tiene efectos vinculantes más allá de la intención manifiesta del gobierno de llevar adelante determinada solución. Bien. Me parece que eso hay que aclararlo muy bien porque también hay confusión no solo entre los que operan desde el sistema político, sino de los que miran y oyen. Bien. Para usted, Valenti, el propio presidente sostiene que es una resolución que va a tomar él. ¿Cuándo, cuando, bueno, se haya quedado tranquilo con toda la información que necesita para tomar una decisión y que le dé seguridad pensando en su país? Entonces, al margen de lo que plantea el propio presidente, me pregunto si es relevante y si hay que escuchar la voz de los uruguayos que, a priori, se manifiestan en contra de recibir, a ver, no a cualquiera, a los presos de Guantánamo. ¿Qué opina usted? Ahí está la secuencia. Hay que agregarle un dato, y es que el presidente dijo que cualquier cosa se va a resolver después que se definan las elecciones. Yo creo que este tema estoy absolutamente en contra de vincularlo a cualquier... Lo haga quien lo haga, a cualquier tema que tenga que ver con el comercio, a cualquier tema que tenga que ver con una contraparte. Eso le cambia el contenido radicalmente a algo que para mí es absoluta y totalmente un problema humanitario. Estamos de acuerdo, pero fue el propio presidente que hizo referencia a eso. Yo digo que si el gobierno que yo apoyo, que la mayoría saben que yo apoyo a este gobierno y lo apoyo entusiasta, definiera su apoyo a esta medida como una contrapartida comercial, estaría radicalmente en contra. Acá el problema, de fondo, es que hay una situación en el mundo absolutamente insólita, que no tiene antecedentes, donde un grupo de personas hace 10 años está preso, en condiciones de ilegalidad manifiesta y total, por parte y responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Que se comprometió este presidente a cerrar y no ha cerrado la base de Guantánamo, que están en condiciones que uno de las personas que puede venir, lo último que se sabe, es que se quiere dejar morir. Ya hemos llegado a los niveles más absolutamente atroces que se puede pensar. Por otro lado, Uruguay tiene una tradición y una historia que sobre todo la hemos realizado acogiendo gente, pero también distribuyendo por el mundo durante la dictadura una cantidad enorme de gente, en las condiciones más diversas. Uruguay tiene una ley de refugio, de refugiados, del año 2007, votado por unanimidad por el gobierno. Yo la leí. Si ustedes me dicen que calce exactamente, milimétricamente, lo que pasa es que yo creo que con la situación de Guantánamo no hay nada que calce, porque es uno de los absurdos más grandes. Ahora, los uruguayos no saben que hay cientos de guerrilleros colombianos asilados en Uruguay desde hace bastante tiempo y nadie dice nada. Nadie dice nada. Absolutamente nada. Y no ha pasado nada con ellos. Y yo creo que para el Uruguay, para los uruguayos, el día que analicemos la posibilidad de que seis o siete o ocho personas que están en esa situación atroz, que no tienen ninguna culpa, porque si tuvieran alguna culpa, con las leyes que se aprobaron después del 11 de septiembre de Estados Unidos, los hubieran procesado 35 veces. No los procesaron, porque no tienen nada. Están en el limbo. Y entonces, en esa situación, buscar una salida humanitaria, a mí me parece que es algo que dignifica a los uruguayos. Bien. Me permite, con lo que acaba de decir, llevar al panel algunas... poner en duda, o cuando menos debatidos algunos aspectos. No me gusta dejar pasar por alto los no sé cuánta cantidad de guerrilleros colombianos que viven acá, asilados, que no sé si todos lo sabemos, no sé cuántos son y no sé si se compara la situación. Nadie pone en duda la tradición solidaria y humanitaria del Uruguay en ese sentido. Ocurre que de la misma forma que la propia norma jurídica tiene un nicho ahí donde no calza demasiado bien el preso de Guantánamo, lo mismo le pasa, se ve que al uruguayo cuando dice, bueno, una cosa es el solidario y otra cosa es la figura del preso de Guantánamo. ¿Es inocente 100%? Como no hubo nadie que diga lo contrario, está en un limbo. No, es inocente 100% para la justicia norteamericana. ¿Y por qué no lo deja entonces la justicia norteamericana? Porque si vuelven a Estados Unidos, cualquiera de ellos, le haría un juicio al Estado norteamericano que le causaría daños irreparables. Pero no lo pudieron procesar a pesar de que los torturaron y los sometieron a las peores... Pero en el momento en que no lo pudieron procesar, tampoco hay un veredicto de inocente. Sí. Ah, disculpame. El Uruguay rige un principio. Nadie es culpable, nadie deja de ser inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. No al revés. Lo sabemos, pero también sabemos que hay mucha gente privada de libertad en nuestro país en este momento esperando... No 10 años. No sé cuántos, pero más de la mitad. ¿Y los captores los dejan libres? El punto es, ¿es Uruguay quien tiene que hacerse cargo de ese problema? Son varios países que se han hecho cargo. ¿Puedo plantearlo a debate en el panel? Yo, de punto de vista jurídico, estando el doctor Operti, no abro la boca, a pesar de que sea abogada. Porque los profesores de Derecho Internacional, él fue profesor de Derecho Internacional, así estuviera lamentablemente Grossespiel que nos abandonó hace unos años. Digo, es un derecho muy difícil, muy especializado. Y el doctor Operti, además de ser profesor y catedrático y todo lo demás, tuvo experiencia internacional, nos representó en la OEA. Yo, sinceramente, delante de Operti, jurídicamente no discuto. Así que me voy a pronunciar simplemente como una ciudadana. Exacto. Yo escuché al presidente de la República y lo voté. Y lo escuché y tengo oídos. Y dijo, las naranjas. Y es otra cosa que me preocupó mucho más. Y vos que estás acostumbrado, Esteban, porque nos conocemos desde antes de la dictadura y nos conocemos desde después, a los negocios internacionales, me preocupó que efectivamente lo que estaba sobre la mesa era la parte comercial. Al menos eso fue la imputación que se le hizo a quien se opuso, que por otra parte yo me opuse hace mucho tiempo, no necesité que nadie me lo dijera. Y todavía se habló de negociar por izquierda, en el sentido de negociar por izquierda, por atrás, el arroz con Irán. Con lo cual dije, ah, estamos muy mal. Porque ya no nos estamos metiendo con Yuliza, que parece que es simpática, y se terminó el imperialismo ahora porque Yuliza es simpática. O sea, necesito un GPS para poder entender lo que creía antes, lo que tuve que creer después, lo que me di cuenta después. Entonces, a ver, perdóname que quiero redondar en esto. Como ciudadana, porque reitero, yo jurídicamente estando... ¿Por qué te opones? Porque hay cosas raras. En primer lugar, a ver, si es un tema humanitario, ¿por qué cuando el presidente se enoja, que es cuando dice lo que piensa, o yo qué sé cuando dice lo que piensa, pero lo dijo, y es el presidente, dice que hay negocios con naranja, que hay negocios por atrás, con Irán? Si nosotros fuéramos en este país un país serio en este momento, dejame terminar esto, teníamos un problema con la comunidad internacional. Irán está con un embargo de la comunidad internacional, entonces... Perdón, perdón, no sé con qué se está negociando con Irán, Esteban, pero no me importa. Irán es un país peligrosito, ¿viste? Por eso te opones, te opones porque no terminás de entender si la mano viene de acuerdo comercial o de acto humanitario. Tampoco lo entiendo como acto humanitario porque el Congreso de los Estados Unidos se niega a aceptarlo. Entonces, a ver, yo sé que tengo que ser pragmática y aguantarme un montón de cosas que antes las entendía al revés. Pero ya, hacerle un favor a Estados Unidos. Y lo último que te voy a decir, el doctor Operti dijo una cosa, que además, como ciudadana lo puedo entender, tiene que tener el respaldo del Parlamento. Porque en el Parlamento está la representación de los ciudadanos que somos los dueños del poder. Bien. Esa es la clave, además. A ver, se necesitará el respaldo del Parlamento en tanto se defina si va a haber o no que modificar el redacto al tribunal de refugiados. Pero vamos a ir por partes. Beatriz, por ejemplo, se opone, sobre todo pensando en que puede haber un acuerdo comercial detrás. Pero a uno, aunque fuera únicamente un tratado humanitario, también se opone. ¿Vos te opones o no? Siempre. Y dependiendo de qué. Yujú. ¿Estás hablando de mí? A mí, en realidad, lo que... A ver, con mucha franqueza, porque quiero ser coherente conmigo mismo, me parece que falta información, número uno. Hay un matiz de lo que dice Valenti, es pícaro, Valenti. Cuando dice, claro, es verdad, si Estados Unidos tuviera la más mínima duda de que estos nenes son capaces de hacer alguna macana, no los largaban el año de Hoppo. Eso es un dato también. Ahora... Hay una condena internacional. Está bien. Sobre el que pesa sobre Guantánamo. Y no hay duda, lo que Valentino dice es que está lleno de lugares del mundo donde se actúa violando el derecho internacional y el derecho humanitario en todo sentido. A ver, Siria, el norte del Líbano, Cuba, Sudán, está lleno de gente presa en todos lados que no tenemos ni idea y que en realidad es bastante igual o peor a esta situación. Lleno del planeta de lugares. En todo caso, esto de lo horrible de esto es que por lo menos, o lo bueno, digamos, de esto es que por lo menos Obama está tratando de desmontar un desastre que heredó que no era culpa de él. Pero a mí todo esto en realidad me importa muy poco porque se tendría que arreglar por el camino jurídico. Creo que lo que dice mi compañera Graciela es bastante sensato. Habrá un camino jurídico que habrá que transitar. Lo que no está bien, y la gente lo tiene que saber, es que el presidente utiliza este tema para ser político electoral, para ser política partidaria. Eso no se puede hacer. A ver, no se puede agarrar y tratar de alma podrida a un partido político. No se puede enlodar. No puede porque la Constitución, si él dice que la respeta, tiene un límite que le dice al señor presidente de la República usted no puede pasar para acá porque está haciendo campaña electoral. Y entonces él se mete en un territorio electoral que es, yo diría, reprobable. Decir que como en este país ya nadie presta demasiada atención a los límites constitucionales, nadie le pega un marcaso. Y en realidad me parece muy habilidoso dejarlo en el Rosario al presidente pegando esos grasnidos enloquecidos y que nadie le conteste. Pero a ver, campaña electoral con la mayoría de los uruguayos en contra de esta decisión. Lo que piensen los uruguayos es muy respetable, pero hay un gobierno, hay un poder legítimo que tiene que tomar la decisión porque por algo los uruguayos lo eligieron a ese señor presidente que está ahí y a ese parlamento. Pero en definitiva no me contestaste, Washington. ¿Te parece bien que vengan? A mí me parece correcto si se transitan los caminos jurídicos constitucionales. A ver, si se le comunica al parlamento, si se da tranquilidad. El presidente dice el otro día en la radio a manera de alegría estamos averiguando con los servicios internacionales. ¿Qué es esto? O sea, le preguntan a los servicios internacionales de por allí a ver si son peligrosos o no. Me parece que es información toda que la población tiene que tener. O sea, la población reacciona normalmente. Ve venir unos terroristas que no sabe qué fueron, los metieron en cana, guardaron las bombas y dice, bueno, qué lío que hay acá. Es una reacción natural. A mí me sale la otra. Bien. Jurídica. Me sale razonar el camino jurídico. Fabiana Goyenete, por favor. Hay tres cosas distintas. Una cosa son los motivos que llevan a esto, otras cosas la forma como se va a salir, otra cosa es el fondo, qué se va a resolver. La forma es lo más sencillo y creo que nadie puede ser más claro que Barty. No está explícitamente contemplada, corregime si digo algo que no es correcto. Pero es arreglable. Pero se puede solucionar, se puede subsanar. Entonces, me parece que estamos yendo mucho a la discusión de la forma. Yo lamento que esta discusión se dé en estos tonos y en este momento de campaña electoral y sin tiña de tanta cosa. No lo hagamos nosotros que el presidente que trata más podría todo el mundo. Pero tomó brillo justo en este momento. No señalo nada en particular porque en lo que a mí respecta aprecio que de todos lados ha sido tomado de una forma que no es lo mejor. Pero en cuanto a los motivos, espero que no sea y creo que no es el fondo del asunto un tema comercial. A mí me preocupa como creo que le preocupa a mucha gente la situación humanitaria a Guantánamo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hay un llamado de la comunidad internacional del relator de Naciones Unidas contra la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la situación nefasta que es la situación de las personas en Guantánamo. Ahora bien, en principio sería bueno porque también me parece que que haya personas en la misma situación en todo el mundo no es razón para desconocerlo y para no tomar parte. Al contrario, al contrario. Sería bueno tomar parte de manera humanitaria colaborando con eso siempre que estén las garantías necesarias que yo creo que pueden estar en el sentido de que se cumplan con las formas debidas y que los uruguayos desde la Ley de Acceso de la Información Pública y otras herramientas que tenemos tenemos el derecho a acceder a las formas de cómo esto se lleva adelante y qué es lo que va a ocurrir en cada etapa a cada documento y a cada procedimiento que hace. Entonces, para ti no es una resolución que debería tomar el presidente con su almohada. No está colgado en ninguna página web. Para mí jurídicamente no es posible y creo que no va a ser así a no ser... Bien, Álvaro, por favor, vamos todos que hagan la palabra. Lo que quiero agregar brevemente nomás es que no entiendo de derecho, sí entiendo de comunicación. Yo creo que es un nuevo error de comunicación del gobierno. Hay una disonancia increíble entre lo que dice el presidente a lo que se suma además los insultos que profiere en el mismo momento en que estamos viendo una fractura social como hablábamos el otro día de gente que le tira piedras a otra gente porque tiene un auto. Bueno, esto da pie a este tipo de cosas de nominar de una manera insultante a toda una colectividad política. Ahí es donde yo creo que está el tema más grave de esto. No tengo ningún inconveniente en que vengan estos presos de Guantábal. Bueno, para mí también estoy totalmente de acuerdo con el sentido humanitario de la medida. Dame un momentito. Sin quererlo acabas de decir algo que me voy a agarrar de eso porque hay que declarar. No estamos debatiendo si hubo o no hubo error de comunicación. No estamos debatiendo. Estamos debatiendo si querés o no querés que vengan los presos de Guantábal. Yo no tengo ningún inconveniente. Porque son cosas distintas. Me quedo con la segunda parte. No tenés problema. Yo no tengo ningún inconveniente que vengan los presos de Guantábal. Supongo, como bien dice Valenti, que si fueran peligrosos estarían juzgados adecuadamente por la justicia americana. Pero lo que sí digo es que a nivel de... O sea, el gran ruido que genera esto es por errores serios de comunicación que son del gobierno, que son nada más del gobierno. Tiene que afinar... ¿Del gobierno o de la campaña electoral en general? No, el presidente. El presidente se mete en la campaña... Perdóname. Era una pregunta que no esperaba respuesta. Simplemente tengo que... No, no. La tiré para reflexiones personales nada más. Tengo que hacer la pregunta para todos en casa. Vera, buenas tardes. Victoria, buenas tardes también para ti y para todos y justamente como tú se lo decías a Álvaro, la pregunta que también va para casa es ¿Estás de acuerdo con la llegada de presos de Guantánamo? Y nos pueden contar qué opinan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También nos pueden enviar sus comentarios vía mail a esta bocasmía arroba tele12.com o también si lo prefieren comunicarse a través de nuestro Twitter arroba esta bocasmía 12 o a través de Facebook esta bocasmía 12 también queremos leer sus comentarios en pantalla para eso pueden enviar un mensaje de texto con la palabra Boca dejan un espacio ponen luego su mensaje y lo mandan al 1212 Pausa y ya venimos. Bien, seguimos en esta bocasmía quiero aclarar que lo que viene a continuación no guarda relación alguna con el tema de hoy ¿alguien está precisando instalar una alarma en su casa? Yo estoy precisando ¿cómo no? No me digas y más ahora que prontamente me voy a ir como a las termas entonces voy a dejar un poco la casa sola o sea que es importante pero lo que pasa es que sale plata no te preocupes no te preocupes porque ADT tiene la solución ADT día y noche protegiendo lo que más querés porque vivir tranquilo es vivir mejor aprovecha este mes la instalación sin costo más de 7 millones de hogares ya nos eligieron en Uruguay llamanos al 0800-8238 bueno ya saben no se pierdan esta promo de ADT porque además los primeros en llamar van a obtener cuatro meses al 50% te doy el número 0800-8238 ADT porque vivir tranquilo es vivir mejor insisto no guardo relación con el tema de hoy volvemos al tema ¿puedo pedir director en pantalla otra vez la encuesta la que publicó cifra que en realidad a ver si la tenemos en pantalla que en realidad no es una encuesta reciente fíjense que se hizo antes seguramente después de que haya después de este debate de estos últimos días tal vez las cifras fueran distintas pero con la información que se tiene fíjense ustedes como varió la desaprobación el estar en contra de que vengan los presos de Guantánamo a nuestro país y después también la encuesta misma se diversifica y te muestra como dentro de cada partido también dentro del propio frente amplio también hay gran división entonces yo pregunto hagamos de cuenta que para avanzar un poco en este debate que cuando el presidente Mujica dice lo voy a resolver yo tal vez esa resolución pase por intentar solucionar este debate jurídico de falta de una norma que cuadre con un preso de Guantánamo es decir que pase por el parlamento y demás esta encuesta que valor tiene porque la gente insiste mayoritariamente en no es por la eventual peligrosidad que reviste un preso de Guantánamo o es producto tal vez de algo que vos comentabas al principio que es el ruido electoral en que se ha asumido este debate a ver Operti antes Operti a mi juicio a mi juicio a la gente no le cierra el tema por varias razones y de distinta índole primero no le cierra porque no percibe una disposición ni nacional ni internacional ni constitucional ni legal que prevea el caso no está resuelto no está resuelto segundo porque la gente parte de una y ahí tengo un punto con el amigo Valenti yo creo que la gente no parte del supuesto de que estas personas son inocentes parte del supuesto de que son sospechosos por lo menos eso eso también hay que tomarlo en cuenta tercero vivimos un mundo en el cual han variado y varían a diario las condiciones hay un islamismo creciente hay un terrorismo internacional hoy día yo diría de una patología criminal tremenda que creo que no requiere mayores explicaciones todo eso también contextualiza este tema en un marco un tanto distinto del marco cristalino donde podía ubicarse algún tiempo atrás otra consideración que también en el espíritu de la gente está estas personas pertenecen a tres países distintos tienen tres orígenes diferentes ahora han estado retenidos por los Estados Unidos sin juicio sin proceso retenidos que el Uruguay tenga como tiene una tradición fantástica en materia de asilo de asilo territorial de asilo político y de refugio no es un argumento suficiente para que el Uruguay se comprometa él solo no originada una decisión unilateral de él él solo se comprometa a hacerlo no sería mejor pensar en dos cosas primero en llevar con claridad el tema del parlamento el artículo es la constitución la que se encarga de dar respuesta a esto dice el presidente podrá decretar la guerra con los ministros y aprobar o reprobar por mayoría absoluta del voto total de componentes de cada cámara los tratados de paz alianza comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el poder ejecutivo con potencias extranjeras lo dice la constitución no lo dice un analista lo dice el propio texto pero déjame por favor redondear la reflexión entonces frente a esta norma que es tan clara frente a un tema que tiene naturaleza internacional que abarca que compromete a la primera potencia del mundo que pone en tela de juicio su modo de proceder hay un cuestionamiento muy fuerte que Obama ha tratado de ir resolviendo pero no ha podido hacerlo porque tiene una posición también muy fuerte en el congreso es decir este no es un tema internacional no es allí donde debería situarse este tema los países que están de acuerdo en acogerlos en recibirlos para facilitar una solución humanitaria no sería acaso el momento de sentarse en la misma mesa y decir señores estamos en presencia de una patología mundial esta patología queremos o no contribuirla a resolverla por lo menos dejar planteada la interrogante para que luego se pudieran manejar ideas que incluso perdón para concluir que incluso le permitieran dotar al tema de la base de acuerdo internacional que hoy no tiene bien Valentí la misma pregunta para usted bueno yo estoy seguro que si este tema se hubiera tratado fuera de las elecciones a ver pondría las dos manos arriba del fuego como yo pienso mejor del sistema político de lo que piensa de sí mismo el sistema político uruguayo estoy seguro que los uruguayos hubieran decidido en el parlamento como lo han hecho porque hay una comisión que participa en partidos de la oposición que fuera un tema absolutamente formal que fuera un tema absolutamente de manejo reservado porque el tema de los refugiados no es que no se sabe lo de los colombianos porque se lo ocultaron es que se hace lo posible para que se transforme simplemente en lo que tiene que ser los que han sido refugiados o exiliados saben que tiene mucha importancia ese aspecto entonces como yo creo que el uruguay es mucho mejor de lo que es en las elecciones a mi me parece que cuando esto se trate después de las elecciones se va a encontrar la solución jurídica se va a encontrar la solución adecuada la solución que nos represente mejor a todos ¿y eso variará la encuesta a la gente? ¿sabes que pasa? yo te iba a decir una cosa los gobiernos que gobiernan por encuestas son los peores gobiernos yo no gobierno por encuestas voy a tomar simplemente y contestar algunas cosas puntuales como yo era de una cultura en la cual explicaba las cosas malas diciendo que había otras peores en otros lugares no la voy a aceptar en este caso en este caso hay una situación atroz que vengan que sean musulmanes es bueno para el Uruguay que una vez más demostremos que en este país pueden vivir juntos cristianos católicos protestantes musulmanes judíos y no pasa nada porque en este mundo horroroso en el que vivimos horroroso en este mundo donde se masacran en media parte del globo que haya un país y otros porque hay otros que lo aceptaría para desarmar esa monstruosidad tenga un gesto humanitario le busque la solución jurídica y legal lo haga de acuerdo a las tradiciones nacionales y a todo lo que el Uruguay ha recibido a cambio porque el Uruguay no es solo dador de humanidad fue receptor de humanidad hay mucha gente y por último quiero decir una cosa este tema se estaba discutiendo con el tema de los sirios bueno no vio que lo dejamos bien de lado por eso mismo ¿sabes lo que pasó? el tema de los sirios están de acuerdo de la opinión pública el tema de Guantánamo están en contra y por lo tanto entraron en la campaña electoral esa es la realidad pero a ver usted mencionó diría que tiene un punto en desacuerdo y es a partir de la presunción de inocencia creo que un poco ahí radica también lo que usted plantea tenemos que tenemos que hacer una nueva pausa para hacerlo rápido levante la mano en tribuna por favor ¿quién está de acuerdo con que vengan? la mano que se note no la mano el brazo ¿están de acuerdo con que vengan en dar asilo? 50% bien volvemos inmediatamente después de la pausa una última pregunta porque ya nos tenemos que ir despidiendo ¿es cierto? vamos a conocer la encuesta ¿no? sí, por supuesto por supuesto que hay información que corresponde y otra que no corresponde que los ciudadanos tengamos en términos de permitir la gobernabilidad pero ahora ya estamos al tanto a medias de este episodio se resuelva lo que se resuelva tal vez hasta el propio presidente lo que resuelva es que pasa esto para el próximo gobierno ¿no? le pasa la resolución a la próxima y si se resuelve en contra negativamente es decir no vienen los presos de Guantánamo a Uruguay o porque no se encontró la fórmula jurídica que explique o permita este proceso o porque simplemente bueno se valoran otras cosas en un próximo gobierno ¿qué garantías tenemos los uruguayos como ciudadanos nomás ¿no? de que nuestro vínculo con los Estados Unidos en tanto los avances que se han logrado desde el punto de vista comercial por ejemplo no se vaya a deteriorar y eso no lo da nadie absolutamente yo no me baso en eso para determinar mi posición es decir yo espero que pasado el proceso electoral vaya el tema a consideración del parlamento y el parlamento le encuentre una solución porque eso dignificaría al país ¿está? es lo que espero nada más ahora yo no me voy a poner a medir en ningún término una cosa que tiene estas dimensiones humanitarias desde otro punto de vista que no sea humanitario no lo voy a hacer bien ¿Operti? yo comparto totalmente lo que acaba de decir Valenti sobre todo en esta última intervención en cuanto a que creo que no hay que mezclar son temas distintos pero me parece a mí que el Uruguay puede superar esa preocupación que tú expresas porque tú expresas una preocupación que seguramente interpreta la preocupación de mucha gente de que va a pasar si el Uruguay ahora cambia su posición la dilata la difiere o no cumple estricto senso con lo que se ha pactado ¿cuál puede ser la reacción de Estados Unidos? ¿cuál puede ser la reacción? yo creo que Uruguay tiene que acá defender su identidad la Carta de Identidad del Uruguay la Cédula de Identidad Internacional del Uruguay es que es un Estado de Derecho esa es su Cédula de Identidad y por lo tanto mostrarle a Estados Unidos que nosotros no podemos ir por ese camino del costado no podemos tomar ese atajo porque estamos colocándonos al margen de la Constitución porque estamos violentando instrumentos vigentes internacionales y regionales Estados Unidos el propio Presidente Obama tendrá que admitir que ese es un prurito de Estado Democrático y no de un Estado que se niega a cooperar es simplemente el condicionamiento natural que un Estado de Derecho le fija a sus relaciones internacionales si lo entiende y lo acepta magnífico y si no lo entiende o no lo acepta ese es un tema de ellos no nuestro bien querías aclarar algo todo dicho perfecto vamos a ver cómo cierra la encuesta que hacemos hoy que por supuesto no podemos usarla como una verdad representativa pero a ver ¿qué da? Victoria la votación al cierre nos dice que un 79% de los televidentes no están de acuerdo con la llegada de presos de Guantánamo y un 21% que sí peor que la descifra ¿no? muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado Valentio Perti muchas gracias perdón ¿qué me dice? ¿qué decía? no me voy contento con la opinión de los uruguayos porque no es no es un problema jurídico para mí solamente porque hemos decidido que va a pasar para después bien tal vez por eso volvemos al principio hay temas en los que a veces más vale no saber nada que saber mal ¿no? a veces se filtra información que solo perjudica en vez de aclarar muchas gracias por habernos acompañado a ustedes en casa por supuesto chau chau